Hola, bienvenidos nuevamente a Dulzura de Sabor. En este día vamos a hacer un culés de moras negras o blackberries. Y como siempre les invito a que se suscriban a mi canal y encienden la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal. Lo que utilizaremos es una taza de blackberries, media taza de azúcar, dos cucharadas de jugo de limón y tres cucharadas de agua. Lo que haremos es lo siguiente, vamos a poner en una cacerolita las blackberries, el jugo de limón, el azúcar y el agua todo junto. Y lo esparcimos sobre toda la cacerola y lo dejamos hasta que hierva. Después que ya ha hervido lo vamos a licuar. Luego que ya lo hayamos licuado todo muy bien, lo vamos a pasar sobre un colador para quitarle todas las semillitas que tenga. Dejamos que enfríe para luego llevarlo a la nevera. Luego que ya esté frío lo podemos hervir en cualquier postre que ustedes desean. Ya sea en una panacota, aquí en la descripción del video les dejaré el enlace para que puedan ver la panacota que yo hago. Espero les guste este video así que déjenmelo saber con un like y compártanlo con sus amigos y familiares. Y no olviden de seguirme en mis redes sociales, aquí en la cajita de información les dejaré los enlaces. ¡Gracias! ¡Gracias!